El pasado fin de semana, la Administración Municipal de Pensilvania Caldas culminó con éxito su jornada descentralizada en el Corregimiento del Pueblo Nuevo. Veamos. En el Corregimiento del Pueblo Nuevo tuvimos la posibilidad de compartir con todos los ciudadanos que se acercaron a nuestra jornada administrativa, donde las diferentes entidades, oficinas de nuestra Administración Municipal, Hospital Local San Juan de Dios y otras entidades que sumaron a nuestra jornada administrativa, pudieron recibir los servicios, recibir la información, resolver inquietudes, postularse para los programas sociales, en fin, conversar con la comunidad. Agradecemos a toda la gente del Corregimiento del Pueblo Nuevo que quiso acompañar nuestra jornada administrativa, que fue maravillosa, que compartimos, disfrutamos, logramos tener atención descentralizada de la Administración Municipal y bueno, esto es simplemente una muestra de que trabajamos de la mano con la comunidad y que queremos estar más cerca de ustedes para que sigan confiando en nuestra Administración Municipal y podamos seguir haciendo cosas grandes. Por el Corregimiento del Pueblo Nuevo y por todo el municipio de Pensilpaque. Entonces culminamos nuestro recorrido por Arboleda y Pueblo Nuevo y ya en los próximos días vamos a estar en Bolivia y San Daniel realizando esta jornada administrativa y también harán otras jornadas administrativas en diferentes veredas, centros poblados de nuestro municipio y por supuesto seguiremos ateniéndolos con mayores de los gustos en nuestra Alcaldía, en su Alcaldía, Administración Municipal de Pensilpaque. Gracias.